Y en esta oportunidad estamos con Diego Gómez, jugador del partido. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Te quiero comentar que ya salió nuestra aplicación tan esperada, la gente la estaba esperando ansiosa. Es una oportunidad para que vos como jugador te puedas hacer conocer a nivel mundial, tanto con la entrevista, en la aplicación la puedes buscar en Play Store, la puedes descargar, te mandamos el link, es una oportunidad grandísima para que gente a nivel internacional te conozca. Pero bueno, vamos hoy en día a la entrevista del partido. Fue un partido bastante duro. ¿Cómo viste esta tarde el partido? Sí, un partido bastante duro. El equipo, a lo primero estábamos muy bien precisos, pero gracias a Dios pudimos levantar cabeza y en el segundo tiempo pudimos concretar ahí adelante. Sos un jugador muy importante, se nota, la pelota pasa por vos, viene, va, ¿cómo es eso? Comentame. No, gracias a mis compañeros, en el entrenamiento lo practicamos mucho, ellos tratan de jugar corta conmigo y cuando me confundo o algo, ellos tratan de alentarme y me dan la confianza para seguir jugando. Sabemos que tu familia no está acá, ¿qué le decís a ellos? Aprovechá las cámaras para mandarle un saludo y a que ellos verán la entrevista. No, un saludo a mi familia, obvio, a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y, nada, un amigo acá que está acá conmigo, me alienta también, me apoya en todo y la estamos luchando acá para salir adelante en esta carrera que tanto quiero. Bueno, Diego, yo quiero que mandes unas palabras de aliento para tus compañeros y la gente que siempre viene a verlos jugar. No, a la gente, gracias a ellos damos el esfuerzo que damos, en el último minuto nos cuesta mucho y gracias a ellos que no dan ese aliento y nosotros le seguimos metiendo ganas y al equipo seguir entrenando duro en la semana y así van a venir los resultados como están viniendo. Nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista y ya sabes la aplicación, la puedes encontrar para que la descargues y te vas a conocer a nivel mundial. Nosotros te deseamos suerte y éxitos en tu carrera. Muchas gracias a ustedes por esa oportunidad y nada, aprovechá de Fútbol Connect. Fútbol Connect.